Estamos aquí para adorar Aquel que nos dio la libertad A nuestro Señor, nuestro Salvador El que nos da vida y consolación Escucha nuestra oración Su poder está en nuestra unión Eleva a Dios, adórale Que le está tocando Tu corazón esta vez Vamos a exaltar Esta vez Vamos a adorar Esta vez La alabanza será Para aquel que sí será Creados fuimos por Él Y todo le pertenece a Él Agradecemos Que estamos aquí Nunca pagaremos Tan grande amor Esta vez Esta vez Vamos a exaltar Esta vez Vamos a adorar Esta vez La alabanza será Para aquel que sí será Esta vez Esta vez Esta vez Vamos a adorar Esta vez La alabanza será Para aquel que sí será Aleluya Aleluya Gracias.